Para mí, co-creación es una manera de empoderar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de forma cooperativa. A la hora de diseñar este tipo de actividades para nuestro alumnado, es importante tener en cuenta el desarrollo colectivo de conocimiento. Para ello, el aprendizaje cooperativo es un pilar fundamental y vertebrador en el desarrollo de este tipo de experiencias. Es esencial dejar espacios de cooperación en el aula donde el alumnado pueda debatir, consensuar, investigar, compartir, para al final crear. La co-creación se lleva al máximo nivel cuando utilizamos herramientas digitales que potencian la edición colaborativa de documentos, presentaciones, elementos multimedia o incluso bancos de recursos. Para el desarrollo del proyecto, primero generé grupos cooperativos formales. Utilizamos el entorno colaborativo de Google Drive para compartir y editar recursos. También aplicamos Genial.ly para que cada equipo pudiera crear imágenes interactivas para el desarrollo de un escape room digital de manera colectiva. Incluyeron en ese escape una amplia diversidad de actividades y ejercicios, todos ellos con rigor curricular. Y mediante Google Meet y Google Docs se dieron feedback entre iguales con el protocolo dos estrellas y un deseo. Por último, desarrollamos un tablero colaborativo en Padlet para compartir todos los escape rooms generados por los distintos equipos cooperativos. La co-creación nos ha permitido llevar el aprendizaje a otro nivel. Con el objetivo de desarrollar de manera colaborativa artefactos digitales, el alumnado ha tenido que trabajar distintos niveles de pensamiento, sobre todo los de orden superior. Todos esos procesos cognitivos que lleva asociado crear. Al hacerlo de manera cooperativa, nos ha permitido enriquecer esos aprendizajes con la visión de todo el equipo. También esta experiencia ha facilitado el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en el área de comunicación y de colaboración. La co-creación ha venido para quedarse en mis clases. La aceptación de este tipo de experiencias por parte del alumnado ha sido excelente, ya que ha despertado su motivación intrínseca a la vez que ha generado interdependencia positiva entre los miembros de los grupos y la responsabilidad individual y grupal. Las TIC nos han aportado herramientas que potencian el desarrollo colectivo de conocimiento, la colaboración entre estudiantes y el poder co-crear. La gran dificultad que he tenido en este proyecto ha sido la amplia diversidad de niveles en la competencia digital de los estudiantes, sobre todo al inicio del proyecto. Pero bueno, se solventó resolviendo dudas tanto en pequeño grupo como dejando espacios de colaboración intergrupal entre los distintos equipos. Y eso ha sido el desarrollo de este proyecto. Muchísimas gracias por invitarme a participar en él porque ha sido muy enriquecedor tanto para mi práctica profesional como para mi práctica docente. Gracias por ver el video.